El chaval pues tiene un problema mental que quiere llamar la atención y conseguir fama y ha llegado a inventarse por las redes de que ha venido a mi barrio, de que lo han pegado y que está en el hospital, que yo le he respondido usando unos audios de Youtube de hace un montón de tiempo y pues nada, pues pensé, es que no sé ni qué hago perdiendo el tiempo, la verdad no debería perder el tiempo yo hablando de estas cosas, la verdad pero tengo que enseñarlo porque si no se hace mucho de esto, mucho eco y hay niños pequeños que eso es lo que pasa, que es lo que me enfada, que os reís y estafáis a niños pequeños, tío y se piensan que es verdad lo que decís, tío Mira, este supuesto personaje que yo le he hablado y lo tengo aquí con el vídeo de captura que es solicitud de mensaje, me sale el chaval, un fan más pero yo no pensaba que el chaval sería capaz de montar este show, de inventarse, de que lo han mandado no sé, es que de verdad, tío, sé que lo estarás viendo, chaval, tienes un problema muy fuerte la gente cuando estás de frente no te cree, pero hay gente que tiene mucha maldad y se está creyendo eso para que, no sé, pero deja de hacer eso porque tienes un problema muy fuerte y en medio de Ramadán déjame tranquilo, pasar mi Ramadán tranquilo, que yo no estoy, déjame tranquilo tío, que estás mal de la cabeza, en serio, no tengo que hacer un directo yo para explicar estas cosas, tío en pleno Ramadán tío, que estás muy, eso es de estar mal de la cabeza montar la película que han montado, es de estar mal de la cabeza, tío si sales en solicitud de mensaje, no te he hablado en mi vida si quieres te lo vuelvo a poner y que me pare por la calle se lo puedo enseñar que yo con ese, no he hablado en mi vida tío, házalo mirar, en serio, porque tienes un problema muy, muy grave, tío muy grave, de verdad no hacía falta hacer este directo para hablar de estas tonterías espero que estéis yendo bien en el Ramadán para los que no sois musulmanes, espero que también estéis bien que haya ido bien la vuelta al cole que os portéis muy bien, los que hacéis el Ramadán, que sigáis bien que estéis muy bien y portados bien, tío, que es Ramadán, dejadme tranquilo, que yo no vaya a ruina, eh, pimpa flipa, tío, no entiendo cómo saben es que lo malo es que se lo cree la gente hay gente que es inocente y se lo creen los niños pequeños sabes, y eso es malo, tío a mí me duele que hagan eso, tío porque, todo porque a base de que quieres fama mira, tío, quieres fama yo te doy tu Instagram yo ahora te desbloqueo ahora te voy a poner tu Instagram y que todo el mundo te quiera seguir te siga, tío, si quieres ser famoso, tío toma la fama que tú quieras señores, que eso es un problema grave lo que tenéis, yo no he hecho música para ser famoso ni cosa, yo he hecho música para la gente, para que la disfrute el que me conoce y los que habéis conocido a Morad sabéis que ese rollo no me va a mí, tío toma, quieres ser un poco que sé, si querías esto yo te pongo, tío, mira aquí tienes como te llamas, a ver es que sales en solicitudes, tío y llegas a montar shows de que de que yo he hablado contigo que yo he amenazado vienes hasta mi barrio a montar un show y te vas a un hospital a hacerte una foto eso es de estar muy mal de la cabeza de corazón, si es por fama yo te voy a publicar todos los días quieres ser famoso tú que seas, haz otras cosas, tío en la vida no dediquéis a mí, tío que estoy en Ramadán, tranquilo en mi casa y me tiene que llamar a mi familia preguntándome por estas cosas ¿por qué? porque los niños pequeños se lo creen jugáis con la mente débil de los niños, tío y no podéis ser así de malas personas tío, vais a acabar os va a castigar muy fuerte Dios, lo estáis pasando ¿por qué yo siempre cuido a los niños? ¿por qué siempre hago vídeos con los niños? ¿por qué siempre los niños para mí son lo primordial? porque son los que te dan la bendición, tío son el futuro, tío y tú te estás dedicando a estafarle la mente intentándole manchar el nombre del morad otra vez más ¿qué eres? Ana Rosa ¿qué te ha mandado? ¿un cantante que no se lleva bien con nosotros? supuestamente pensando que vais a llegar a hacer algo si eso siempre se queda nulo si hago tengo que hacer estos directos ya está y explicar la realidad, tío que tienes un problema mental y yo lo digo de corazón si necesitas ayuda te podemos ayudar si necesitas un médico o un psicólogo yo te lo pago de verdad y no te lo digo en broma porque eso es un problema mental muy serio que tú te rías de los niños pequeños que tú juegues con la mente débil de un niño pequeño tío, has empezado con un chándal te hemos dicho que es falso ¿para qué sigues? ¿cómo hacéis esos editajes de conversaciones? si yo voy a hablar contigo no me sales en solicitudes me sales en conversación normal yo no hablo contigo en mi vida, tío no sé ni quién eres de verdad, tío hay que o mira ¿sabes yo cuál creo que es tu solución? ponte al lado de Ana Rosa que seguro que buscan a gente como tú seguro llama a Ana Rosa llama a Telecinco y que te metan ahí y eres un mentiroso más que se dedica a mentir y a hacer esas cosas pero así por la cara en mi pleno ramadán que estoy tranquilo en mi casa no, por favor porque tengo que esperar a comer ver mi partido del Real Madrid que por cierto ha ido bien ha ido bien, eh para los que los odian a los del Real Madrid nos ha ido bien 4-3 a la vuelta tenemos un gol en contra pero ya sabéis cómo va el rollo últimamente en casa y nada, tío viendo mi partido tranquilo y me tienen que llamar los niños pequeños es que os podría hasta enseñar los niños pequeños de mi barrio los niños de 12 11 años 13 ahora, tío mira, este dice que no sé qué joder, cabrón, tío juegas con la mente débil de los niños eso es ser muy mala persona tío muy mala persona la verdad yo es que tengo a Harira hermano también para ti como para Ana Rosa como para ti como para todos los que os doy a Harira mía es que os doy tengo un batido también tengo tacos tengo ahí mi story yo lo compartiría con vosotros tío ¿por qué me queréis hacer a mí esto? no lo entiendo en pleno Ramadán tío tenemos que vivir estas cosas encima eres o sea eres marroquí no sé cada uno es libre de elegir la religión que sigue o si quieres seguir alguna religión o no pero eres marroquí tío eres ya de mi país tío ¿cómo te gusta joder a una persona que yo qué sé tío cómo tienes esa maldad tío de los niños pequeños de vuestro yo qué sé tío es una maldad muy fea tío pero bueno que tengo Harira es que mira te lo voy a enseñar hermano porque a ver si vas a decir que yo al menos no miento mire yo si quieres te doy unos tacos bueno se ha hecho mi madre buenísimo me ha sobrado un poco de Harira te lo juro que te doy un poco de ensalada y un batido tete yo te lo comparto contigo hermano sin saber quién eres ni nada sin problema ninguno no hace falta que hagas estas cosas si quieres ser mi amigo podemos ser amigos también tengo Coca-Cola porque tiene azúcar y me reactiva así que que sigáis pasando un buen ramadán que ya pronto quedan pocos días ya y lo paséis muy bien acordaos del tour el link de las entradas vamos a estar y faltan algunas dos o tres fechas que anunciaremos más adelante pero con eso tenéis casi todo que lo disfrutéis los de la L pasadlo bien cuidaros mucho cuidar a vuestra madre cuidar a vuestro padre cuidar a vuestra familia y cuidar hasta que os tengas rabia porque cuidar a todo el mundo no pasa nada no tengáis odio tener odio es de mala persona hay que saber perdonar y alejarse de las personas hombre si no es nada malo si seguro que tú me estás viendo el que me ha hecho ese feo tú me estás viendo yo lo sé te quería decir que eres su máquina porque tienes un problema muy fuerte mental pero deberías utilizar tú toda esa inteligencia que tienes para hacer daño a las personas utilízala para tu futuro y para tu bien que seguro que te irá mejor en la vida no te lo digo en broma hermano te lo juro te lo digo de corazón y pues nada y pues nada te quería dedicar una canción a ver Morat ya a ver Morat el nombre de Morat ya lo pones en internet y y te cree medio mundo ya te diría no se te ocurra lo malo de la mente no se borra no se pensaron ganas pero nosotros ya se nos cierra la vimos rápido con nuestras piernas a oscuras sin la linterna sin llevar una vida tierna tú solo vives lo moderno tú miras como los padrinos nosotros no los garabatos no saben rato hacer los trato yo no suelo decir niñato porque niñato porque ser un grato y tú siempre supersticiando hablando rato de un novato no siempre ha sido bailo no la fe remando plato a veces ser lo malo a veces ser lo malo a veces ser lo malo dice no se falso y son moletas y si le tapo y tú no detentas oye escúchame hermano el que la sigue siempre la consigue oye 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 el que la sigue siempre la consigue por ser lo malo sigue pero nadie lo persigue repito lo repito el que la sigue siempre la consigue de mi amigo de la misión y por nada tío disfrutar hombre disfrutar de la música disfrutar y de ahí a más tío ya hombre tío el que tiene buen corazón hombre ser más bueno ya ves Samir es que te lo juro Samir hace mucha gracia Gula hace hace mucha gracia hermano te lo juro es para reírse así porque dices tú flipas los chavales como están de la cabeza loco a ver que puedes tener puedes hacer tus cosas por yo mentir a la gente a los niños pequeños por su debilidad donde vas tío eso es feísimo eso es feísimo hermano eso es como que el Madrid hoy hubiese mentido a los aficionados y hubiese perdido el partido malamente porque me hubiese enfadado porque ha jugado con mi mente pero no hay que ser realistas porque no es por nada pero la plancha Dyson Coral la plancha Dyson Coral con placas flexibles de acción de cobre y merdanesa te pueden ayudar a que el pelo lo tengas más liso y te vaya mejor hazme caso consejo mío